Cómo decidir si hay más Si en mi mente siempre estás A poderes mi mirar Sin cesar No puedo siempre confesar Que no existe nadie más Que me orgullo de comprar Ya verás Ya verás Cómo ya hay aquí Yo creía conocerte Cómo ya hay aquí Ya dímelo La verdad te esconde en tu mirar En tu lengua de canción En mi sangre adentrar Y no creas que no veré ¿Quién eres tú en verdad? Si es que realmente me amas No sabré viendo hacia tu corazón 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 Cómo ya hay aquí Yo creía conocer ¡Suscríbete al canal!